Música Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Los invito pa' la fiesta pa' que le vayan a bailar Amigo, vengo a contarle que yo no voy a cantar Continuando pa' la fiesta pa' que vayan a bailar Arriba, lláron Amigo, vengo a contarle que yo no voy a cantar Amigo, vengo a cantar Amigo, vengo a cantar No voy a cantar Amigo, vengo a cantar Vayan a bailar muchachas La canción Miren que bonito es La música de la acordeón Vayan a bailar muchachas La canción Miren que bonito es La música de la acordeón Vayan a bailar, vayan a gozar Vayan a gozar Vayan a bailar Vayan a bailar Vayan a gozar Bailar todo el mundo, compadre Sabroso Vayan a bailar 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 Amigo, me voy a costarle que yo me voy a casar Los invito pa' la fiesta pa' que vayan a bailar Amigo, me voy a contarle que yo me voy a casar Los invito pa' la fiesta pa' que vayan a bailar ¡Arriba ya! 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 ¡Sabroso! ¡Arriba ya! 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 Pero yo no te quiero, solito soy feliz, tú te arrepentirás, de lo que a mí me hiciste. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. A como vos quisiste, te di todo mi amor, cuando juntos vivimos, hoy busco otro camino. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los hombros, en México. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los hombros, en México. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los hombros, en México. Yo tengo una muchachita que me quiere de verdad, yo también la quiero a ella mucho más y mucho más. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los hombros, en México. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. Hola, ¿y tú? Soy un sonido únicero. Nuestro espíritu de lucha nos ha vuelto a poner en el camino de los hombros, en México. Aunque usted no lo crea. y como es una muchachita yo la quiero como es una muchachita yo la quiero y 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 a la vez nos sentimos obligados para cumplirles en nuestras presentaciones de acuerdo a sus gustos de música grabada no me digas nada porque yo te quiero y quiero que nunca te olvides de mí, ya sufri bastante por haberte amado, y quiero que siempre se olvides de mí ya sufri bastante, de mal no te olvides de mí, ya sufrí bastante por haberte amado y quiero que siempre se olvides de mí ya sufrí mucho por haberte amado No seas para mí, yo sé que tú dices que ella no me quiere, pero no comprendo cuál es la razón, dime vida mía, no seas ingrata, no me ocultes nada, deme compasión. No seas para mí. No seas para mí. No seas para mí, yo sé que tú dices que ella no me quiere, pero no comprendo cuál es la razón, dime vida mía, no sé qué es la razón, dime vida mía, no sé qué es la razón, dime vida mía, no sé qué es la razón, dime vida mía. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Si no me hubiera querido, no hubiera quedado triste. Si no me hubiera querido, no hubiera quedado triste. Si no me hubiera querido, tú dices que ella no me hacía, noblefour Rubio, Distrito Federal. El sonido llamado deseo, el sonido llamado deseo Si te fuiste de mi lado es porque ya no me quería Amorcito de mi vida, fuiste mía, fuiste mía Si te fuiste de mi lado es porque ya no me quería Amorcito de mi vida, fuiste mía, fuiste mía, fuiste mía ¿Por qué? Porque también me quisiste, fuiste mía ¿Por qué? ¿Por qué también me quisiste? Si no me hubieras querido, no hubiera quedado triste Si no me hubieras querido, no hubiera quedado triste Si no me hubieras querido, no hubiera quedado triste No hubiera quedado triste No hubiera quedado triste Yo no sé si es pecado adorarte Yo no sé si es pecado también besarte Quiero que me digas en secreto las cosas que hay para amarte Tú bien sabes, vida mía, que yo a ti te quiero Tú bien sabes, vida mía, que mi amor por ti se muere Tú bien sabes, vida mía, que mi amor por ti se muere Yo no sé, vida mía, que mi amor por ti se muere Yo no sé, vida mía, que mi amor por ti se muere, yo no sé si es pecado adorarte Yo no sé si es pecado adorarte Yo no sé, vida mía, que mi amor por ti se muere, yo no sé si es pecado adorarte Yo no sé, vida mía, que mi amor por ti se muere, yo no sé si es pecado adorarte Yo no sé, vida mía, que mi amor por ti se muere, yo no sé si es pecado adorarte Yo no sé, vida mía, que mi amor por ti se muere, yo no sé si es pecado adorarte La muchacha es de mi izquierda al caminar Buena cintura de modo muy singular Cuando a la calle salen a pasear No hay quien se imite por su modo de un igual Así son, así son las muchachas La muchacha, la muchcha de mi izquierda Así son, así son las muchachas La muchacha, la muchacha sin tierra De China, de Gugel y de la reina de Gugel De la Chuigel, de la Luna, de la Luna Ya se matan al lujo Desde la Ciudad de México, al berraco, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Desde la Ciudad de México, al berraco de la cumbia, 100% cumbia. Sonnito Nancy.